Aparecen primeras fotos de la nueva serie inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, dio serie original de Warner Bros. para el servicio de video en streaming Max, el que era antes HBO Max, llevará el título de Sin Querer Queriendo, y nos mostrará cómo fue la creación de sus icónicos personajes como El Chavo del Ocho o El Chapulín Colorado, el actor que dará vida a Roberto Gómez Bolaños será Pablo Cruz.